Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a encontrar la raíz cuadrada de 16 vamos a buscar un número que multiplicado por el mismo me dé 16 sabemos que esta es una raíz cuadrada exacta por lo tanto podemos ir probando números probemos primero con 3 3 por 3 es igual a 9 a 9 le falta para llegar a 16 entonces tenemos que intentar con un número mucho más grande probemos 4 4 por 4 es igual a 16 y acá ya tenemos nuestro resultado la raíz cuadrada de 16 es igual a 4 porque porque si multiplicamos 4 por 4 me da 16 si este vídeo te ha sido de utilidad te invito a suscribirte dejar tus dudas en los comentarios y si necesitas más vídeos puedes verlos por acá